Mi nombre es Carmen Josefina Ibarria Macedo. Soy Subdirectora de Tránsito Municipal aquí en Puerto Vallarta. Estoy muy contenta, muy agradecida con el señor Presidente Municipal por haberme invitado a participar en su equipo de gabinete. Es un gran reto como mujer, por ser la primera mujer en Puerto Vallarta que desempeña este tipo de cargo, que no es muy fácil, pero tampoco difícil. Lo acepté para demostrar una vez más que las mujeres también podemos. Quiero informar, quiero pedirles a la ciudadanía, decirles que estamos a sus órdenes en estas oficinas aquí a la OMA para ser escuchados, ser atendidos de la mejor manera que esté dentro de nuestro alcance. Pueden contar, pueden asistir a acudir aquí, a manifestar su reporte, que con gusto los atenderemos. Porque lo que nosotros queremos es ser amigables con todos, toda la ciudadanía y turistas que acudan a este bello puerto que es Puerto Vallarta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!